Ya me he desfogado Bienvenidos a un nuevo vídeo De The Last of Us Parte 2 Mi primera partida Llevamos ya 12 horas de juego Vamos a por la décimo tercera Y la décimo cuarta Nos hemos quedado aquí Esto que es un metro Nos hemos quedado de aquella manera Esto es un metro ¿Qué hacemos, Dina? ¿Dónde vamos? ¿Vamos para qué? No, aquí no hay nada ¿Qué coño ha pasado aquí? Una especie de accidente en tren Gracias, Sherlock Preguntas tontas Respuestas idiotas La verdad es que sí Parece un señor accidente de tren Parece que es una locomotora Aparte de que se han derrumbado Los túneles Aquí hay trenes que han pegado El bocadillo Se han subido uno encima del otro Este es descarrilado Metro Transit Pues tendremos que subir, ¿no? Si hay algo Cuidado, Dina ¿Aquí qué hay? Nada Runas Eh, sí que hay, sí Pastillas Vamos a acabar en pastillados perdidos No paro de consumir pastillas Pero esta puerta está cerrada Lo que había aquí ya lo hemos encontrado Me pregunto hasta cuándo siguieron tras el brote Veo luz ahí arriba Sí, luz natural ¿Aquí hay algo? Subamos Me extraña que no haya nada aquí A lo mejor en dificultad De recursos, supervivencia Ahí no hay nada Pero es el típico habitáculo En el que siempre Cae algo Por aquí no hay opción A ir a ningún lado más, ¿no? Está cerrado Por aquí hemos ido Hasta donde hemos podido Sí Por ahí Parece que es por aquí Sí, ya lo sé, Dina Pero soy así de De buena persona Y me gusta escudriñarlo todo Ahora diréis Vaya pregunta más tonta Tiene Johnastic Después de cuántas horas de juego ¿Cómo carajos? Se cambia de hombro Cambio de hombro mientras apuntas Con el cuadrado Ahora A buenas horas No me acordaba de lo del R1 Cambiar rápido de arma Y si lo mantienes Haces el... Claro, por eso no lo tocaba Porque pensaba que era solo el Del modo escucha ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Molotov La necesidad luego me dirá Es lo que os recomiendo yo Cuando tengáis dudas de qué escoger Cuando tengáis la necesidad O cuando vayáis a afrontar un... Un enfrentamiento Nunca mejor dicho Afrontar, enfrentar Pues entonces decidís Porque si no Ahora imagínate que te pones un botiquín Y no lo va... Y lo que te necesitarías Lo que hubieras necesitado Es un cóctel molotov ¿No? Porque tienes tres hinchados O tres chasquedores ahí delante Esto de que esté aquí... No Pensaba que era Un indicativo de que si te agachabas Podías encontrar algo Nada, por aquí ¿Qué va a ser por aquí? ¿O hay que ir hacia la luz? Caroline Ve hacia la luz Mirad Niña, habla bien Que no cuesta una puta mierda Vale Para eso hay que ir ahí Pues aquí debajo hay algo Quizá podamos subir Que te calles ¿Eso qué es lo que es? Da un poco de asquete Algo tiene que haber Nos hemos arrastrado Solo por media botella Por media botella Y un cuarto de trapo Cutre Que cutre Bueno, pues vamos a subir Vale Eli, cuando confesará Es que eres inmune Bueno, ya la ha confesado Pero no se la ha querido la otra Ahora tirará eso La verdad Típico de Joel Venga Sigamos Casi estamos Te sigo Nada Nada Y a ver dónde vamos a parar Te quitas Dina Te quitas Dina Te quitas Dina Pues nada Te empujo Quitas Coño ¿Dónde estamos? Vamos Vamos hacia el centro Pero seguramente saldremos A la calle Desde una Se le ha roto la mascarilla La máscara se le ha roto Ahora es cuando se dará cuenta Se le ha roto la mascarilla Ahora es cuando Dina se dará cuenta Que no mentía Que es inmune Te lo decía que es inmune Y tú no me has creído Uuuh, que buena Por aquí Declaves Y tú Declaves Band Y tú ¡Ah! ¡Fua! Por los velos del sobaco Vámonos, va Qué cara de susto, mira, mira Qué expresión facial, eh Guau Guau Qué pedazo de escenario Casandra, September 20... no, September 2 Estás reventada, eh Fíjate cómo cae el agua Por el cartel Qué bonito No me jodáis, es una puta preciosidad este videojuego, en serio No sé cómo coño luz también Falta poco Te tengo A ver Estás Vamos Despejado Vamos Ahora tiene que digerir ella toda la información que le ha dado a Ellie, eh De que es inmune y eso la da Suéltalo Suéltalo ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Ellie Te he visto respirar esporas Ya te lo dije Y no me creíste Soy inmune Vale ¿Eres inmune? Venga ya No se lo cree Y lo ha visto Me mordieron, ya hace mucho ¿De qué cojones estás hablando? Me mordieron y no me pasó nada ¿Entonces la abrasión? ¿Entonces la abrasión? Para disimular ¿Y ahora tú? ¿Y ahora tú? No puedo... Infectarte si eso te preocupa Aunque tampoco puedo hacerte inmune Toda resuelta Toda resuelta Si ella puede infectar A través de cualquier tipo de saliva, relación... Venga ya di algo Ellie Creo que estoy embarazada Creo que estoy embarazada ¿Qué? Lo dije Tranquila, no es tuyo Lo dije ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada Necesito descansar un momento Tiene que ser de coña ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso, hará unas semanas ¿Unas semanas? ¿Pero cómo... Pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un last... Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? No sé Voy a... Comprobar que esté todo despejado Tú descansa Mirad que lo dije En... Estábamos en Seattle, creo Y dijo ella que tenía... Que estaba como... Que tenía náuseas o que... Estaba mareada y tal Y dijo, a ver si está embarazada ¡Pam! La dejé caer, ¿eh? La dejé caer, pero... ¡Guau! ¡Qué sorpresote! Es que... Acaba de redondear todo el tema triángulo amoroso... Jessy, Ellie y Dina Que... 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 Que Dina esté embarazada de Jessy Lo mete de lleno en el triángulo amoroso ¡Uy! La que se puede liar... La que se puede liar es gordísima ¡Guau! ¡Ja, ja, ja, ja! Los baños... A ver los baños... Hemos notado que son los baños de un teatro, ¿eh? Tijerita... Tres cuartos de tijera... Muy bien, ¿eh? Muy generosos los señores del teatro... ¡Buah! No me lo quito de la cabeza... Ni una preñada... ¿Cuánta gente morirá en esta obra? El teatro Berlin Aple presenta una tragedia americana... Cassandra Vale... Aquí no hay nada que recoger... Por lo tanto no voy a romper la cristalera... ...porque no hay nada... Y aquí tampoco... Por aquí se puede ir a algún lado... Esa puerta... ¿Dónde está llave? Esta puerta... Necesita llave... Vale, vamos a buscar la llave... Pero estaba clarísimo que esa puerta no se iba a abrir... A ver... Va a decir... Pues como lo tuyo con lo de la inmunidad... Un... Inmunidad... Pero es que no lo has ocultado... Se lo dijiste pero no te creyó... Tres cuartos de alcohol... Muy bien... Ojalá pudiéramos encontrar un teatro todos los días... Antes de empezar a abrir puertas... Vamos a... Inspeccionar zonas... Una nota... 4 de septiembre... Pérez, Green, Adams y yo... Llegamos al puesto de escucha... Hace dos días... Y de momento todo bien... Los lobos aún no han venido aquí... Los lobos se han apoderado de la ciudad... Nosotros escapamos a la sede de pura chiripa... Torres, Ward y el resto ya estarán muertos... Acamparemos aquí... Agradezco seguir con vida... Pérez, Green, Adams y yo... ¿Quién es yo? Pero bueno... Si Torres... Se murió Ward también... No tengo ojo... Tengo fiebre... Estoy agriendo... No hay medicamentos... Solo nos quedan los uniformes que ya hemos puesto... Tampoco conseguimos... Contrastar con nadie por radio... ¿Cuántos salimos de allí con vida? Siete... Sigo de septiembre... Sigo con fiebre... No tengo ningún corte profundo... Así que no creo que sea la infección... Los otros van a esperar... A que caiga la noche... Para ir a por medicamentos... Para mí... Al hospital... Y suministros para... Donde quiera que vayamos después... Son buena gente... ¿Por qué tardan tanto? Pues porque ya no van a volver... Vale... Es antigua... Bueno... Mejor con cuidado... Y aquí qué hay... Y aquí qué hay... Esto es como el refugio de un... Lo típico que hacen los niños, ¿no? El castillo de almohadas y cosas así... No... No... Aquí no hay nada... Y ahí... Muy bien... El teatro calzado muy bien, ¿eh? Tres cuartos de adhesiva... De cinta... Estamos rellenando aquí... Inventario, ¿eh? ¿Cómo se nota dónde hay? ¿Cómo se nota dónde hay? Mmm... Miramos un poquito por aquí... A ver si cae algo... Ah... Hay más sitio aquí... No había visto esto... Fifty-four days... ¿Y aquí? Hay un cromo... Billón... Ininteligencia 80... Fuerza 40... Afiliación ninguna... Imani Graves... Tras una experiencia cercana a la muerte que la mantuvo en coma dos semanas... Esta experimentada detective descubrió que podía cruzar nuestro mundo... Cruzar de nuestro mundo al de los espíritus y comunicarse con los muertos... Ahora se hace llamar Billón... Y se dedica a resolver asesinatos y a trabajar como medio espiritual para familias que sufren y que buscan pasar páginas... Sin embargo, está claro que sus escapadas al mundo de los espíritus están acelerando su propia partida... Ya que aparenta muchos más años que 35... ¿Cuánto tiempo le quedará? Es una heroína... Dina embarazada... Solo empleados... Employees only... ¿Para qué voy a querer salir? Proyecto room... Sala del proyecto... Ahí está la sala abajo... 13 de septiembre... No creo que vayan a volver... No van a volver... O los han emboscado o me han abandonado... No es culpa mía haber enfermado... Al menos ya no tengo fiebre, pero me muero de hambre... Supongo que podría buscar comida en los edificios cercanos y después intentar contratar con alguien por radio... Llueve a cántaros... 15 de septiembre... Así que al menos no moriré de sed... Lo malo es que hace... Que hace que haya cortes de luz continuamente... Así complica usar lo de la radio... Lo de usar la radio... No... No, aunque no me responde ni el tato... Los lobos no pueden haberse cargado los puestos de escucha de Cedra... Que va... Tengo que seguir intentando... 16 de septiembre... He soñado... Que se reían mientras yo me desangraba lentamente por una herida de bala... Me desperté hace una hora y sigo temblando... Necesito un cigarro... No normal sería que hubiera algún paguete escondido en algún maldito teatro... Pero se ve que en este no... 19 de septiembre... Se ha vuelto ahí la luz... Voy a subir al tejado a ver si puedo arreglarlo... Me da la cara que subiremos al tejado y nos lo encontraremos ahí... Tiene toda la pinta... No chuta... Parece que no tiene corriente... Ah, claro... Sin electricidad complicado... Cedra... Todos los documentos de Cedra... Puedan dar un montón... No, no, ni la tierra... No, no hay nada... Sin electricidad... No! No, no! el tabla de la corriente vale, te has quemado no se queda bien la electrónica ya está falta el micrófono para hablar ¿qué es esto? las llaves pues muy bien casualidad, oye muy bien sacada de rabo tras sacada de rabo ahora han hecho un jodido teatro vaya Joel te encantaría ver una peli aquí es que esto es para disfrutarlo y por aquí es para disfrutarlo qué miedo qué miedo que fuera la primera vez que de maniquís oh, guitarra todo el mundo está lleno de putas guitarras de las tapas parteras un concierto desde el público y no se toca nada, ¿eh? ah, vale como un huevo de la castaña se parece un rio si va a hacer si va a hacer un rio como un rio si va a hacer si va a hacer No me hagáis esto Qué mal En cuanto se te haga Cayo tocarás como si nada Sí Nail Nail Dragman, cabrón Vale, vamos ¿Ya está? Sí Mierda Y encima es gameplay Y encima es gameplay No, no me hagáis esto Vale, a ver si adivino ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé ¿Es un dinosaurio? Anda, déjalo No te lo pienso decir Bueno, ¿es un elefante? Me va a enseñar a nadar ¿Es un descapotable? No lo vas a adivinar ¿Es un perrito? ¿Le va a enseñar a nadar? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? ¿Una camada? Un montón de gatitos ¿Y por qué no los llamas un montón de gatitos? Pues no lo sé Pero se dice camada No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos Pues lo mismo nos pasa a nosotros con Joel Ahora que no está A ver, es un videojuego, ¿eh? Pero ahora que no está Disfrutamos de cada... De cada... De todo lo que haga Ten cuidado Lo tengo Me va a enseñar a nadar Bueno, aquí ya sabía nada Sabía que íbamos a vivir un momento en el que él aprendía a nadar con Joel Cada vez nadas mejor Lo sabía Acuérdate, no basta con zarandearse Tienes que... Desfujar el agua con todo el brazo Bla, bla, bla Lo sabía Me alegra que se te vaya quedando En aquel video de las 20 cosas que esperamos desde las tofas Una de estas era Que sepa... Que sepa nadar y aprender a nadar con Joel Va a tirar a ella Ah, vale Pensé que ella lo iba a tirar a Joel Parece... Lo sabía ¿Cómo sienta? Lo sabía Te refresca Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno Lo cierto es que había que pasar nadando por aquí Y eso por lo de antes ¿Cabreado? Sí, estoy muy cabreado Venga, vamos Joder, cuántos años esperando esto Se tira de bomba Hay que bucear por ahí debajo Coge aire Sí, no hay problema No hablar de lo bonito que es todo Pero es que La escena en sí se come todo lo visual Es... Mi profe de historia de sexto Que quiere disculparse por ser un capullo integral ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas Nos castigaban mucho Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga Cuesta si son unos capullos Reitero lo que he dicho A bucear otra vez ¿A dónde me llevas? Son... Unas zapatillas nuevas ¿Pero cuántas tienes? No las suficientes Dame una pista No Una pista Eh, para Ven Esta es la típica escapada que hacía Joel con Sara A la mierda Me he cansado de adivinar Bien Si lo comentaba Al llegar a Jackson ¿Es una colección enorme de cómics? No, espera ¿Una colección nueva de DVD? Sí Sí ¿Qué? Sí Y punto ¿Y qué hay de los Laser Fisk? Dicen que son un puntazo ¿Qué? ¿Qué? ¡Más, típica! Joel Hemos llegado ¡Madre mía! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es ¡Joel! ¡Sorpresa! Es un puto dinosaurio Un juego de todo esto De Joel y Ellie Solo un juego de Joel y Ellie Siendo felices Lo compro ¿Cuánto? ¿Cuánto me vale? Lo compro El rey de los dinosaurios tiranos ¡Es enorme! Joel me ha dicho que me llevará a acampar La próxima semana para el cumpleaños Ha encontrado algo que dice que me encantará Parece orgulloso de sí mismo Carcamal arrobante Kat se sentó a mi lado en la noche de las películas Nuestros codos no dejaban de rozarse Creo que hacía a propósito No sé, puede que no Probablemente no Dina me ha hecho una corona para mi cumpleaños Voy a acampamiento a por el papel Es la caña Las rondas agrícolas son un coñazo No entiendo cómo alguien puede pedir una tarea Si no, también al preguntarle a María ¿Cuándo podría apuntarme para el entrenamiento de patrulla? Hoy Dina y yo hemos encontrado una pasada de acampamento Decía que antes los chavales iban en verano por diversión Encontramos mucho material de arte Dina recortó Papel de color Y nos hizo unas coronas mientras llovía afuera Ha sido un buen día Doen y tome ¿Qué es lo que está haciendo? Ten cuidado, Eli Me estoy subiendo a un dinosaurio Sí, ya lo veo Pero haz el favor de no caerte Sabía que podría ser ¡Érame! ¡Estoy sobre un puto dinosaurio! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estás haciendo? ¡No saltes! Baja con calma Me tiro ¡Eh, oye! ¿Has visto eso? Sí, lo he visto ¡Ha sido una pasada! La pasada es que no te hayas partido la crisma Ha sido una pasada Quiero que haya una opción de abrazarlo Quiero abrazarlo, joder Lo ha llevado a un museo de dinosaurios Miami Museum Museo de Ciencias Gigantes de Ciencias Es un libro El libro de la casa El libro que hay en casa Luego Hola, lo siento No hay dinosaurios disponibles ¿Qué estás haciendo? Ah, espere Parece que tenemos a uno Joel, es para ti Muy graciosa Es buenísimo ¿Lo pillas? Eres viejo Lo he pillado Sí Vale Está claro que por un motivo u otro Eli le perdonó la mentira Sabía que le mintió Pero prefería esto Prefería esta sensación de felicidad Ponte el gorro 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 Lo sabía Parece San Neil De parque jurásico Mira que garras Es un velociraptor En realidad Es un Dei Dinonicus Seguro que son Velociraptores Sí Bueno, al menos Los llamaban así En una película En la que salían Hmm Chains of the past Comsognathus Vaya nombre para estos chiquitines Sí Se te echarían encima ¿También salían en una peli? La verdad es que sí Pero era en otra Hicieron una segunda parte No era tan buena Toma hostia Parque jurásico Y es verdad La primera es La primera rompió moldes Jurassic Park Luego ya empezó a Oh Oh Que bello Cabeza diminuta Joel Mira Es un Dinosaurio Con Sombrero Es un Sombresaurio Es un Sombresaurio No vas a dejarlo estar ¿Verdad? Por favor Dime que vas a dejarlo Pónselo a él Joel No quiero que te lo quites Es mi cumple Yo mando No puede ser tan bueno De verdad No puede ser esto tan bueno Hola Este tenía el cerebro del tamaño de una nuez No Imposible Parece que los dos tenéis algo en común Oh Ja 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 Me parto Yo ante esto Que es una declaración Triceratops Al menos Reconozco a uno Triceratops Quiere decir Cara con tres cuernos No me gustaría nada estar al otro lado de ese cuerno Lo que decía Que Que esto Viviendo esto Coge peso Todas las palabras que Todas las declaraciones que hizo Nautido Que en plan No sufráis Que nadie quiera a los personajes de Joel y Ellie como nosotros Les vamos a hacer un gran homenaje en The Last of Us parte 2 Viendo esto solo puedo hacer una cosa Que es darle las gracias Porque Es que es todo lo que esperábamos y más Esto es todo lo que esperábamos y más De 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 estos Dos Ya he coleccionado las promos desde hace tres años The Night Talk Ah, genial ¿Qué tienes ahí? Estas cartas de superhéroes Parece que estuvieron de moda Creo que a Sarah le molaron un tiempo O quizá fueron Las criaturitas esas No me acuerdo Jerry Labelle 80 de fuerza 80 de inteligencia Society of Champions Cuando todavía era un joven recluta de las fuerzas aéreas Se vio envuelto en una escaramuza Entre robots Entre robots De Spark Y Society of Champions Pero gracias a su agenda mental Consiguió su amigo misterioso Durante el combate Sufrió heridas en brazos y piernas Por lo que el Dr. Stem Creó unas alas de energía Para sus brazos Y cuchillas de energía Para sus pies Con las que es capaz de solucionar cielos y tierra a velocidades de vértigo Junto a Ezio Su fiel Galgo El chico del pueblo conocido como The Nighthawk Recorre el mundo en busca de malhechores Siempre listo para entrar en acción Es un héroe WOLF ¿Qué fue el problema? ¿Qué fue el problema? Un mil bek�� ¿Qué fue el problema.. ¿Qué fue el problema.. ¿Qué fue el problema...? ¿Quién miel Idiomas mané... Esa cara Esa cara es un poco rara Esa cara es un poco rara Pero que cojones Eli En plan Que asco he comido verdura Lo siento Es que podría estar así tres días Te está dando un ictus Esto es que es cara de estornudar Perdón Eso es totalmente innecesario Pero es que ha sido buenísimo No había nada ahí, ¿no? Es que esta burbuja de felicidad Luego se viene empañada Por lo que ha pasado en el presente Pero Qué paciente Cómo se nota que es mi cumpleaños El Dimetrodon era un depredador alfa ¿Qué es un depredador alfa? El peor tipo de depredador Pues no lo parece ¿Te referías a mí? El nombre de gallimimimus proviene de gallina ¿Quién les pone los nombres? Los científicos Ya, pues Qué lumbreras El Brachiosaurus comía unos 275 kilos de plantas cada día ¿Te imaginas las cagadas? Había una escena en la que De hecho, uno de los tíos decía Menudo montón de mierda ¿Cómo se llama esa peli? ¿Cuándo la vemos? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a Jackson Toca noche de peli Menudo montón de mierda Jeff Gloff Ahí no me acuerdo cómo se llama Globum o Globum Soy fatal para los nombres Pero sí, sí Me acuerdo del actor Menudo montón de mierda Simplemente Fantástico Y qué verdad Y me van a los auros Tira los auros Fíjate en el tamaño de ese cráneo Se parece a... Tommy Ya verás cuando se lo diga No lo hagas Ponlo a la luz correcta y... ¡Bom! Tommy Tommy ¿Qué más? Muy bien, piso de arriba y todo ¡Hala! Este parece un pájaro De hecho Los paleontólogos creían Que las aves descendían De los dinosaurios ¡Oh! Discúlpenme Señor profesor Resulta que sé Un par de cosas ¿Qué viste en una peli? Sigue ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A que recrean lo de la jirafa No Way Parece una jirafa Sí, la verdad es que sí Normal que te guste Te lo dije No me jodáis Es que es redondo Todo es redondo Es que... No ha muerto nadie Pero me estoy emocionando Porque es que es algo que... Que... Que cierra el círculo A lo que vimos hace siete años Y... Y yo me esperaba Encontrar cosas así Pero no tanto Es que es una puta declaración De amor A estos personajes Y más Hacia Joel Que en estos momentos Sabemos que está muerto Es que coge Un peso brutal ¿Sabías que esto estaba aquí? Si no te gusta Nos damos la vuelta ¿Qué dices? Encima está el tema planetario El cosmos Que le encanta A Ellie Oye Joel ¿Te sabes todos los planetas? Mi vieja tía Marta Jamás supo Un carnal ¿Te pasa algo chungo? Mi Y... Mercurio Cierta Tengo Tiene La Tierra Ah, vale Lo pillo Mola mucho Muy brillo De notion Bueno Que Estroyable No EstШ autonomous Cu Tiene 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 ¿Sabes cuánto hemos ido a la luna? ¿Dos? Seis veces. ¿Estás segura? Sí, segura. Conmigo serán siete. Oye, Joel. Adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. No hay nada que adivinar. Fue un mono. No, moscas de la fruta. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuántos aves. Gracias. ¿Se convirtieron en supermoscas? ¿Qué? No. Vaya. Dame otro dato curioso. Según los astronautas, la luna huele a pólvora. Toma dato curioso. Oye, pero ¿cómo sabían? Porque llevaron las muestras a la nave. Y las salerían después, digo yo. Vale. ¿Y ahora? Dímelo tú. Pregunta. No lo sé. ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Oh, fácil. Yuri Gagarin. ¿Gagarin? Es... ¿Gagarin? No sé cómo lo dirás tú. Yo solo lo he visto escrito. En fin. Fue al espacio el 12 de abril de 1961. ¿Me dejas de una pieza? ¿Cuántos libros has leído sobre el tema? Venga, Joel. ¿No es increíble? Cuéntame por qué te gusta tanto esto. No lo sé. La gente de tu época... Lo tenía chupado. Bueno, en comparación, claro que sí. O sea, no había necesidad de ir al espacio, pero lo hicieron. Con un... Con un par. Con un par. Vale, chica. Ya lo pillo. Oye, ¿sabías que los escudos térmicos de las lanzaderas son de arena? Ni idea. Creía que serían de algún tipo de goma. No. Arena. De nada. ¿Otro dato más? Dispara. Los astronautas se beben su pis. Está filtrado. Pero aún así... A veces hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Ese dato... Es menos curioso. Ahora me siento... Me siento como vosotros cuando aguantáis mis chapas de las curiosidades. Parece que sea la misma Nautido que ahora mismo nos estoy diciendo. Un día u otro haré un juego del espacio. Joder, sí. ¿Dónde lleva el volante? Los Robert no tienen volante. Van con mandos. Espera. ¿Es auténtico? No creo que lo sea. Los dejaron en la luna. Eso creo. Vale. Sí. Vamos a ver. Oye, espera un momento. Si vas al espacio, necesitas casco. Vale, no me di cuenta. Como mola. ¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. Gracias. 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 Me da igual llorar. Como un bescosido. Me da igual. Me da igual. Lo único que me sale decir ahora es ,y puede quedar todo lo fanático que queráis, pero estas lagrimas no son de fanático. Es alguien que está disfrutando con el trabajo de tanta gente y durante tanto tiempo. Solo puedo decir una cosa. Gracias a todos los que habéis estado atrás de este videojuego. Gracias. Esto es impagable Esto es Puto impagable, coño ¿Cómo podemos creer tanto en los personajes que son Millones de píxeles uno de al lado del otro? ¿Qué? ¿Qué? Gracias Gracias Y es que esta reacción solo la puedo tener una primera vez Luego ya no la tendré igual Pero es que Es que no me sale de hacer otra cosa Podría petar los dientes Y no expresarme Pero es que lo tengo que expresar Porque seguramente es lo que muchos de vosotros Y vosotras estaréis en casa viviendo Delante de vuestro videojuego A ver Ya, ¿por dónde salimos? Es que no quiero salir ¿Para qué me voy a engañar? No quiero salir No quiero Quiero que haya una opción El botón cuadrado Botón triángulo redonda X Lo que sea Abrazar Agradecer Dar las gracias Al puto Joel No quiero salir de aquí No quiero avanzar Me quiero quedar aquí A ver Por ahí hay más cosas del museo Nunca he comprobado ese edificio Vamos ¿Y cómo pretendes llegar hasta allí? Pues tú mismo, Joel ¡Por Dios! Que lo hace ¡Geronimo! El puto palé Lo sabía Lo sabía Iba a ver una broma con el puto palé Joel, mira ¿Me llevas? Eso no va a volver a pasar Sabía que iba a ver la broma del puto palé Es que tenía que caer Es que Es que este juego es Super fan service crash Es que Es que Les Descate Los Los ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 queríamos acabar con el sufrimiento queríamos restablecer la humanidad cada vez que sacrificábamos algo los líderes apetitaban merecer la pena ahora nos hemos disuelto sin nada que demostrar tras lo que hicimos creí que venir aquí podía despertar algo a algún propósito a mis padres les encantaba traerme aquí es uno de los primeros recuerdos que tengo antes del brote antes de que pasen toda la crueldad y el salvajismo pero estos recuerdos se lo aumentan en el pago ya no quiero permanecer en este momento no puedo aceptar en lo que me he convertido putos animales falsos joder un jabalí que susto laias mentirosos estoy aquí que ha sido eso es algún animal pongámonos en marcha quiero hacer fuego antes de que anochezca venga no será el primer flashback que veamos y la escena de te mentí me mentiste yo creo que la viviremos se quedó dormida aquí se quedó dormida aquí pues en el primer flashback pues los y también vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver esto vamos a ver ¡Gracias! 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 Habrá que ir a ver... Perdón... El momento monger de la guitarra me ha... Dina, ¿dónde hemos dejado a Dina? ¿Estará en la puerta aún? Dina, Dina... ¿Dónde estás? Fue una textura... Fue una textura... Gracias. Me está apotando. ¿Oyeron lo del colegio? Bien. Este tío, Owen, ha desertado. Quizá Tommy dio con él. Puede ser. ¿Y ella qué? Aún nada. Unidad Romeo, preséntense en el puesto dos. Repito, preséntense en el puesto dos. Confirmen. Bueno, los números son ubicaciones. La emisora en la que estuvimos es el seis. Hay un montón de actividad en el dos. Supongo que será su base. Hay zona trece, trece zonas. Según la entrada de la puerta principal por la que entramos en Seattle. Habían trece zonas. Eso ayuda. ¿Un intruso solitario? ¿Un intruso solitario? Tommy. ¿Y el catorce? Ah, pues no estoy del todo segura. Vale, prueba. Si esto es el siete, el doce debe de estar por aquí. Supongo que estará por esta zona. Hildrest. Vale. ¿Nina? Sí. Mal asunto. Oye. Lo encontraré. Tú sígueles la pista. Sí, vale. Espera. Dame la mano. Te darás suerte. No creo en la suerte. Yo sí. La bolsera. Vale. Hildrest. Guau, 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 guau. ¿Seguro que es aquí? La demo de los suburbios, guau. Sin duda es aquí. Tiene que ser Tommy. La puta demo de los suburbios. Siempre, siempre, siempre que estés en un juego de náutico, empieza el capítulo, mira para atrás. Porque siempre puede haber cositas. Guachunero. Cerebro, inteligencia 80-40 de fuerza, de New Dogs. Guachunero. Este ex empresario ganó su fortuna al crear la línea de ropa urbana del vestido del universo, pero desmotivado decidió retirarse a los 72 años en la creación de pasar en el mundo para extenderse el mensaje de la desmercantilización. Tras ser alcanzado por un rayo dos veces en la cima de una montaña de Perú, obtuvo la habilidad de invocar visiones con el sonido de su tambor sónico. Siónico. Con el ritmo adecuado, sus visiones pueden alterar la realidad y dañar la vida a los sueños más impredecibles de la gente. Se les va a la puta pinza. Ya sabéis, ¿eh? Un juego de náutico en el que se empieza mirando hacia adelante. Pues tú mira atrás, por si acaso. Barbarashock. No me digáis que esta iluminación no es de otro puto mundo. ¡Hilcrest! ¡Eh! Ahora estoy, ahora no estoy. Ahora estoy, ahora no estoy. Ahora estoy, ahora estoy. Ahora no estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo estamos empezando? No debería haberle dicho eso Ahora me tratará de forma diferente O sea, ojalá no se me hubiera roto la puta máscara ¿Desde cuándo sabe que está embarazada? ¿Dónde estábamos hace un par de semanas? En Boise, recuerdo que vomitó en Kennewick Es demasiado Joder, gato, no tiene sentido Lo cansada que está Joder, Dina, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Y tú confiaste en ella? ¿Qué debería hacer? Es demasiado tarde para dar la vuelta Hay que terminar esto tanto antes En las notas lo ponía En las notas ponía que estaba... Iba a pensar que estaba resfriado Sí Los cajones Jesús Que sí, ya lo sé Ya lo sé que puedo fabricar Pero quiero apurar A ver No, no, no Se me ha perdido saldrí No, no, no Voy a gozar como un cabrón en este nivel Las normas de los lobos deben cumplirse Todas las instrucciones de los soldados lobos deben seguirse Se ejecutará a quienes colaboren con fedas Necesita permiso para salir de la zona asignada El toque de queda seguirá diciendo este nuevo aviso Es que esto es uno de los niveles que más aprecio Le puedo llegar a tener de momento Es de los que he mamado durante mucho tiempo Majestic De la bandería Todo en esta bandería deberían ser trapos Objetos susceptibles de trapos, claro No, 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 no Lo que estaban haciendo en el centro de Seattle En aquella tienda de mascotas Tienda de ropa Aquí todo deberían ser trapos Coleccionables Trapos 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 Ahora hay que agitarlo En todo el puto juego no ha hecho falta quitarlo Y ahora sí, la linterna para recargar No, está muy bien Feliz cumpleaños papá El mejor de un matachasqueador es la zona de cuarentena Y a quien fuera he dibujado bien No, 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 no Esta habilidad... No, me lo guardo para el daño No, 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 no Bien. 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 Y no me dan nada. Aguanta, Tommy. Qué bonito. Bosque a través. Eso no pueden pensar. Eso me puede interesar. Venga, va. No nos empanemos por aquí. Bueno, a ver. No nos empanemos. No nos empanemos. Ya tengo que contar cuántas pastillas hay repartidas por el mapa. Porque si no hay 600, no hay ninguna. Hemos cogido un huevo. Joder, qué manía tengo. No nos empanemos. No nos empanemos por lo mismo. Uli. No nos empanemos. No nos empanemos. Está bien. No nos empanemos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Con tap... ¡Uy! ¿Cómo se oye? Con tapoca munición... Mira, lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Porque si no... Me voy a enganchar ¡Buah! Los putos perros, los putos humanos Se está complicando todo mucho Se está complicando todo mucho Y la munición escasea Veo... Descanso y a ver cómo puedo seguir Con esto Pero se está poniendo interesante la cosa Dina posiblemente embarazada Viviendo la demo de Los Suburbios del septiembre del 2019 ¡Puah! Es el puto de las tofas Después de vivir ese emocionante Ese emocionante recuerdo Ese flashback de Joel y Eli Nos han tocado la patatita Lo que no está escrito Próximo vídeo Más y mejor Os espero ¡Puah! ¡Puah!